¿Sabías que hay más de 12 millones de perros y gatos habitando en los hogares chilenos? ¿Y que solo un 3% de la población sabe realmente cómo hay que cuidarlos? Hasta ahora, tras 5 años fuera de la televisión, regresan en gloria y majestad nuestras amadas mascotas. Hoy reunidas en una comunidad donde compartiremos todo lo que necesitas saber para cuidarlas responsablemente. ¡Bienvenidos a TV Mascotas! Aquí conoceremos grandes y emocionantes historias de nuestros queridos animales de compañía. Aprenderemos un poco más de la salud con el destacado médico veterinario Rodrigo Castillo, más conocido como el Dr. Roy. También conoceremos a emprendedores y lugares que jamás pensabas que existían. Los famosos nos contarán sus historias y anécdotas con sus amadas mascotas. Además, sabrás dónde puedes adoptar y cómo ayudar a las fundaciones que rescatan animalitos abandonados. Todo esto y mucho más en TV Mascotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!